... Seguimos informando, Darío Ribeiro, director interino de tránsito de la Intendencia Departamental de Artigas, evaluó los operativos durante el fin de semana, los cuales se realizaron conforme a lo programado, en lo cual también destaca el acatamiento de los ciudadanos en cumplir con las normas de tránsito. Se dio todo tal cual estaba siendo programado, tal cual estaba previsto, se hizo una campaña que no es de ahora, se hace ante la proximidad de estas fiestas, una campaña de concientización, de prevención, de información, y bueno, hubieron varios operativos en puntos estratégicos de nuestra ciudad, puntos que ya han sido determinados por la influencia de vehículos, de circulación. Te digo, por ejemplo, el número de estimativas, se hicieron 100 intervenciones de espirometría, o sea, los test para espirometría, positivos solamente dos. Esto es un buen síntoma de que se ha hecho un acatamiento a lo que te decía antes de la campaña de prevención, y también se ha notado una mayor responsabilidad por parte de los jóvenes que en su gran mayoría han optado por tener vehículos que los llevaran y que después los fueran a buscar a las fiestas que estaban programadas. Esto es otro síntoma también bueno, es el resultado, creo yo, del acatamiento, de la responsabilidad, del tomar en cuenta todo lo que nosotros batallamos durante todo el año. Esto ha sido una buena respuesta. Hubieron siniestros también, pero de poca entidad, que no reflejan mayor gravedad. Ayer en la tarde, hubo un siniestro aquí en el boulevard, cuando un contribuyente fue a ingresar a su garage, una motocicleta que no tomó las precauciones del caso, intentó ultrapasar por la derecha, se vio la colisión, resultó lesionada leve, pero bueno, es lo que decimos. Tratar de manejar o conducir vehículos de la mejor manera, en forma responsable, implica tener los sentidos, estar alertas y tomar las precauciones que la necesidad adquiere. Porque, digo, no solamente el conducir con licencia de conducir, quiere decir que ya sabemos todo, hay que tomar las precauciones siempre, antes, durante, al salir, al llegar, al estacionar, siempre hay que estar alertas. Director, con respecto al compañero que fue investido el viernes, precisamente, en Avenida Lecuder, ¿cómo se encuentra? Está bien, felizmente no pasó a mayores, más que el golpe y el susto. El compañero estaba haciendo algo que nosotros tratamos de implementar en eso, ustedes habrán podido notar que en la Avenida Lecuder, en los puntos neurálgicos, había inspectores de tránsito que estaban controlando precisamente eso, porque había una mayor afluencia que lo habitual, porque hay mucha gente de afuera, gente en Brasil, de acá, de artiguense, que han venido a ver a sus familiares. El inspector al intentar hacer cruzar a peatones por el cruce, allí en la esquina de Lecuder y Río Branco, silbato de por medio, el aviso, esta persona no tomó las precauciones, aparentemente venía mirando el celular, que es un gran enemigo de la atención de los conductores, bueno, se lo llevó por delante, bueno, la emergencia móvil lo atendió rápidamente, no pasó del golpe y del susto, aparentemente el funcionario que tiene consulta en esta semana para hacerse ver y los exámenes, goza de buena salud, bueno, al conductor se le aplicó las medidas administrativas que corresponden por no prestar atención en el momento de conducir, y bueno, y después prácticamente durante toda la jornada, durante toda la fiesta, hubieron inspectores que estuvieron controlando el tránsito para evitar precisamente que esto ocurriera con algunos peatones. Seguimos avanzando, Ángela Argañarás, inspectora de zona de primaria, manifestó el inicio de las escuelas de verano, ahora en el mes de enero, que contará con nueve escuelas en todo el departamento. Estamos organizando todo lo que constituye las escuelas de verano, tenemos en el departamento nueve escuelas, de las cuales dos son en Bella Unión, que son la 19 y la 92, tenemos en Baltasar Blum la 77, tenemos en Comensoro la 5, y en el departamento de Artigas tenemos la escuela 68, la 40, la 83 y la 90. En principio serían 400 niños que están accediendo, o 450 niños que están accediendo a este programa, y después estamos solicitando cupos para más porque tuvimos mayor inscripción de la prevista. Y estamos muy contentos porque los padres están confiando en la propuesta de verano, que es una propuesta altamente lúdica, donde los niños van a tener oportunidades no solamente de interactuar entre ellos a través del juego, sino que también hacer salidas y baños en piscina, o sea que va a ser una bien linda la movida que se va a realizar durante el verano, a partir del día 10 de enero, que comienza, hasta el 11 de febrero que finaliza. ¿El horario de ingreso y de salida de las escuelas de verano? El horario de ingreso es a las 8 y 30, donde los niños desayunan y realizan toda la cuestión de hábitos, y finaliza a las 13 y 30. A las 12 y 45 estarían almorzando, y en ese periodo de 8 y 30 hasta las 12 y 45 van a desarrollar todo tipo de actividades que están enmarcadas dentro de los proyectos que presentaron las diversas directoras interesadas en participar en el verano. Como usted manifestó, debido al gran interés de los niños, de los padres y los niños poder concurrir a las escuelas de verano, ¿sería un logro poder concretar 85 niños por cada proyecto? Exactamente, eso es muy importante. El inspector departamental ya está gestionando esta solicitud porque debemos solicitar al consejo, porque en principio, por la directiva que hemos recibido a nivel nacional, serían 50 niños, pero ya se está gestionando, solicitando un mayor cupo para que todos puedan tener la oportunidad de participar. ¿Cuáles son las expectativas, inspectora? Ah, esperamos que va a ser un verano muy lindo, con mucha movida, con mucha participación de los niños. Los proyectos están muy interesantes, abarcan diversos aspectos, pero sobre todo poniendo énfasis en la parte del juego como fundamento principal para el abordaje de la lengua y de la matemática. ¿Por cada proyecto cuántos docentes integran la propuesta? Inicialmente, para el proyecto de 50 niños, son el director, un docente, un profesor de educación física y un profesor de educación artística, y dos funcionarios no docentes. Seguimos. La edila departamental por el Partido Nacional, Gabriela Balbi, hizo un balance de los trabajos realizados en la Comisión de Legislación y Hacienda, el cual ella trabajó en varios proyectos por parte de todos los sectores políticos. Resaltó que uno de los logros de este año fue la aprobación de la pirotecnia sonora en nuestro departamento. Sí, este es un momento muy especial porque estamos llegando al fin del año nuevamente y nos esperamos una buena Navidad. Que la nevedad del año pasado ha estado un poco, con la pandemia ha sido medio especial, y este año estamos esperándola con más entusiasmo porque podemos reunirnos con la familia. Si querés que te haga un tipo balance, en este año me ha tocado trabajar en la Comisión de Legislación y en la Comisión de Hacienda. Ha sido un año bueno, lo evalúo como bueno porque desde la Comisión de Legislación hemos trabajado en muchos proyectos con todos los integrantes de la Comisión de todos los sectores partidarios y hemos podido sacar uno de los proyectos tan anhelados por la población de Artiga, que es el de la pirotecnia, que a su vez es un proyecto donde se trabajó muy fuerte, muy responsable, se formó una subcomisión de la Comisión de Legislación, donde la integraron un edil por cada partido e hicieron un trabajo muy exhaustivo sobre el tema. Justamente hoy, una fecha importante, como es Nochebuena, y hablando del tema de piroteña, se suelta a la población a no usarla. Bueno, justamente te agradezco la pregunta porque es lo que queremos, que la población disfrute de una Navidad tranquila, en paz, y de un año nuevo igual, que va a venir, que va a traer muchas cosas, muchos trabajos desde la Intendencia. Ayer lo dijo el Secretario General en una entrevista, todos los proyectos y las cosas que están firmadas para un nuevo año del 2022. Y exhortamos a toda la población que disfrute esta Navidad con fuegos que no tengan impacto de ruido, porque, como ustedes saben, los ruidos afectan, nos afectan a todos, hasta las personas que no tienen problemas auditivos, nos afectan a todos. Entonces, vamos a tratar de usar fuegos artificiales lumínicos, no vamos a usar los de estruendo. Conocemos el estado actual, el tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Verreta 295, esquina Bernabé Rivera, teléfono 4772-6224. El estado actual, el tiempo caluroso con cielo, algo nuboso. La temperatura a 34 grados, 4 décimas. Los vientos son del sector sur, sureste, a 9 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 26%. El pronóstico para las próximas horas, caluroso con cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso. Temperatura mínima 15 grados, temperatura máxima 37 grados. Venimos arribando al final con nuestra primera edición con las noticias aquí en Canal 3 Artigas Televisión. A las 18 horas llegamos con la edición central con más noticias. Que tengan ustedes una muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.